hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el canal y bueno pues el día de hoy les quiero mostrar cómo podemos multiplicar nuestro jabón o detergente como ustedes le llamen líquido para los trastes para los platos para los vasos las cucharas discúlpenme que les esté especificando tanto pero me han estado preguntando mucho que qué son los trastes y pues bueno para los que somos de méxico de jalisco de zapopan todos estos lugares no sé en dónde más le llamen así pero aquí son trastes amigos las jarras las ollas los platos vasos cucharas etcétera entonces para la losa para los trastes o como ustedes le llamen vamos a hacer esta preparación en líquido y es súper sencillo amigos no vamos a gastar mucho y lo que queremos es multiplicar esto poquito que nos queda lo vamos a hacer 5 litros así es que vamos a comenzar con los ingredientes bueno pues lo primero que vamos a necesitar va a ser poner a calentar agua son 2 litros y medio y es agua de la llave y yo por aquí tengo 100 gramos de jabón en barra rallado ya ustedes sabrán si quieren comprar de las cajitas que ya vienen como como grajeas pueden comprar ese o pueden comprarse una barra y rallar son 100 gramos vamos a necesitar también dos cucharaditas de glicerina natural vamos a estar utilizando una cuchara sopera una cucharita con las que comemos y también de paso les digo que necesitaremos dos cucharadas del mismo tamaño de bicarbonato vamos a necesitar también tres tazas de detergente en polvo de la marca que ustedes tengan si tienen roma si tienen foca blanca nieves del que ustedes tengan amigos porque este de jabón nos va a quedar multiusos entonces del jabón que ustedes le quieran poner en polvo o detergente en polvo ya eso ya va a ser opcional entonces esto es lo que vamos a necesitar va a ser el jabón rallado 100 gramos dos cucharadas de glicerina si no tienen glicerina utilicen vitamina e o algún aceite de su preferencia dos cucharadas de bicarbonato la botellita es de un litro 200 y miren yo hasta aquí es hasta donde la tengo si ustedes más o menos quieren calcularle porque no tengo cómo pesarla amigos ni cómo medirle pero si ustedes compran esta botella grande de 1 200 pues está abajo de este letrerito el resto que me queda si no ahorita se los mido en tazas bueno pues aquí dentro voy a poner mis 100 gramos de jabón rallado todavía el agua no está tan caliente amigos pero así ya lo podemos poner el jabón nada más y les recomiendo no revolver para que no se les vayan a formar bolas que luego es muy difícil de desbaratar así tal cual lo dejamos así se va a quedar hasta que se disuelva por completo 5 minutos después bueno pues una vez que ya pasaron como unos 5 minutitos ya podemos mezclar y miren ya prácticamente ya nada más le vi un pedacito que se me fue más grande pero miren ya lo demás ya está y es en este momento en donde vamos a agregar nuestras tres tazas de jabón en polvo como les digo si no tienen la marca que yo estoy utilizando no se angustien no pasa nada así es que le vamos a agregar las tres tazas yo estoy utilizando la marca salvo pero también en la acción es muy buena y huele también muy rico así es que si quieren utilizarla también se puede el roma el foca pues hay muchísimas marcas amigos muy buenas y que también hacen mucha espuma vamos a mezclar un poco y agregamos el resto para este punto es importante que el agua esté bien caliente amigos no importa si ya le apagaron a su estufa o si le tienen en fuego bajito no importa eso nada más lo que sí importa es que el agua esté bien caliente si su agua está bien caliente le pueden apagar ya y hacer su procedimiento así con el agua bien caliente entonces como ven no es importante que estén ahí gastando gas nada más que se caliente el agua bien y le apagan y bueno pues aquí no sé si alcancen a ver que se empieza a ver como un atole y ya se ve que se están disolviendo los grumitos del detergente en polvo entonces una vez que ya está bien disuelto tanto la ralladura como el polvo le vamos a agregar nuestras dos cucharadas de bicarbonato y lo vamos a hacer poco a poco porque como está caliente puede hacer una efervescencia y se nos puede tirar entonces estos si tengan mucho cuidado agréguenle poquito y mezclan y agregan otro poquito y vuelven a mezclar así hasta que terminen con las dos cucharadas esto lo que va a hacer es que nos va a limpiar a profundidad nuestros trastes le va a eliminar el mal olor y también nos va a espesar nuestra preparación dependiendo también el tono de los jabones que estén utilizando va a ser el tono de su jabón ese será el tono que le quede ahorita como ven ya está espesando y se ve como blanco mi preparación le vamos a agregar las dos cucharadas de glicerina y ahorita con el jabón líquido va a cambiar por completo su color la glicerina no le sirve para nada al jabón nos va a servir a nosotros amigos para cuidar nuestras manos así que para mí sí es importante ponérsela porque me está cuidando mis manos mientras yo lo estoy utilizando pero si ustedes no la tienen o no le quieren poner no le pongan no le hace pero nada de falta a la preparación ni tampoco a los trastes les beneficia nada como les digo únicamente es para el cuidado de nuestra piel bueno pues por último pero no menos importante vamos a agregarle el jabón líquido pero lo quiero medir para que se den una idea de cuánto es porque pues yo no tengo la medida tal cual pero miren va a ser como una taza y un cuartito más o menos porque pues miren ya la botella ya se vació le vamos a agregar la taza completa igual le pueden poner más amigos pero créanme que no le hace falta yo normalmente hago esta preparación cuando ya veo que ya tengo ese sobrantito de jabón y siempre me salen de 5 a 8 litros entonces aquí vamos a voltear nuestra botella para ver cuánto nos sale pero si va a ser como una taza y un cuartito de otra y bueno amigos pues mientras mi jabón se termina de bajar por completo quiero mostrarles porque me han estado preguntando cuando nosotros subimos un short que es un vídeo corto nosotros les ponemos aquí no sé si alcancen a notar es como un triangulito señalando hacia la parte de allá señalando este título si ustedes tocan este título los manda directo al vídeo que estamos poniéndoles ahí en el short quise mostrarles esto porque a muchas personas me han estado preguntando que en donde es en donde le pueden poner para que los mande directamente al vídeo que les estamos mostrando entonces para mí fue importante mostrarles esto como les digo pues es súper sencillo miren nada más ahí está el triangulito espero que si se vea bien solamente tocan la pantalla y las manda directamente al vídeo entonces pues así de fácil es amigos así de simple se los muestro aquí con mi celular para podérselos explicar bien y pues muchísimas gracias amigos ya somos 99 mil gracias por todo su apoyo gracias por estar siempre al pendiente del canal les agradezco con todo mi corazón y pues bueno ahora sí vamos a continuar con la preparación bueno pues aquí ya se bajó prácticamente todo mi jabón y miren si salió un poquito más entonces sí les digo que es como una taza y un cuartito más o menos lo que vamos a necesitar todo esto ustedes saben que yo no lo desperdicio yo lo que hago pues es agregarle agua por ejemplo a esta taza y se baja todo el jabón entonces por eso no tengan pendiente aquí no se desperdicia absolutamente nada bueno pues ahí ya está mi preparación así es como debería de quedar la preparación pero le vamos a agregar agua y cuánta agua le vamos a agregar pues ustedes deben de tener a la mano una botella de capacidad de 5 litros o algún envase, una cubeta, una tina o lo que ustedes quieran tener a la mano para almacenarlo y el resto de lo que le falte a la botella es lo que va a ir de agua entonces esa va a ser como nuestra base, nuestra medida este es nuestro jabón, lo agregamos aquí y el resto va de agua si ustedes lo ven muy espeso le pueden poner hasta 2 litros más de agua que como les digo yo ya le he puesto más y la verdad queda súper bien pero se los dejé en esta medida para que lo calen, lo chequen y ya ustedes decidan si le ponen 1, 2 o 3 litros más bueno pues vamos a agregarlo y ahorita le agregamos el resto de agua amigos me quedó como hasta aquí mi jabón la preparación y ya le puse una medida de un botecito de estos de yogur de agua y ahorita le voy a poner otra nada más que me acordé de esta tacita entonces le vamos a quitar el jabón que tenga el resto para echárselo aquí a este botecito de yogur y ahora sí podérselo agregar a nuestro bote dejen que salga la espuma amigos para que puedan agregarle puro producto para que les quede bien fuerte miren así se le va saliendo le va entrando el líquido y se le va saliendo la espumita la espumita la podemos poner en la olla donde lo preparamos porque igual está fuerte amigos como les digo le pueden agregar otros 2 o hasta 3 litros de agua y ya les va a quedar como en 8 litros de jabón y créanme que queda súper bien nada más que yo sí quise dejárselos en esa medida para que ustedes lo calen, lo prueben y ustedes ya me dicen si les pareció ponerle un poquito más o un poquito menos bueno pues estos fueron los trastes que yo estuve utilizando y todos tienen jabón así es que con esto yo les voy a hacer una prueba pero también con este para que chequen qué tal nos quedó este jabón va a espesar todavía amigos porque le agregamos jabón en barra por eso les digo con libertad le pueden agregar un poquito más de agua y les va a quedar muy bien si les gusta muy espeso también se puede dejar así se lo agregan a un trastecito ahorita les voy a decir cómo y lo rebajan con agua bueno pues primero que nada vamos a utilizar lo que quedó aquí para no desperdiciar absolutamente nada ya que fueron los trastes que estuvimos utilizando entonces lo que voy a hacer va a ser como si los estuviera enjuagando para que quede todo el resto del jabón porque es lo único que tiene amigos tiene jabón y esto es lo que vamos a utilizar ahorita para lavar nuestros trastes y quiero que vean qué fuerte está este jabón miren cómo saca de espuma huele rico también entonces como ven aquí nos estamos ahorrando muchísimo dinero porque con ese poquito que teníamos bueno pues ya con eso vamos a tener por más tiempo a mí más o menos me duraría pues como dos meses esa preparación pero pues ya ustedes dependiendo el uso que le den es lo que les va a durar ¿verdad? este producto, este jabón que hicimos se siente muy suave en las manos porque como vieron le echamos glicerina entonces a la hora de estar lavando que era lo que yo les comentaba nos está cuidando y protegiendo nuestra piel va a cuidar nuestros trastes los va a limpiar, les va a eliminar los malos olores pero también nuestras manos las va a cuidar entonces como ven así de fácil es como se utiliza si ustedes tienen lavavajillas la verdad no sé cómo se utilizan pero me comentan las que lo tienen que sí se le puede agregar yo ahí sí no les puedo decir tal cual porque yo no tengo pero si ustedes tienen calen amigos inténtenlo para que puedan economizar también bueno pues ahorita les voy a mostrar cómo es que se disuelve este jabón bueno pues en un trastecito cual sea que tengan van a agregar un poquito y miren ahorita qué líquido está amigos pero créanme que va a espesar demasiado entonces yo voy a enjuagar mi estropajo para que no vayan a pensar que aquí hubo engaño lo vamos a enjuagar bien bien y miren esto poquito es lo que yo le puse son como 4 cucharadas más o menos 4 cucharadas soperas y mi estropajo ya está bien limpiecito y le vamos a agregar agua aquí y nuestro estropapo y miren con 4 cucharadas aproximadamente que es lo que le pusimos miren cuánta espuma es la que saca que yo sé que a muchas de ustedes les encanta que saque espuma y también nuestros trastes pues como ven están quedando súper limpios no le tengo que estar tallando tanto también porque saca rápido rápido la mugre la suciedad los malos olores y deja nuestros cristales súper bien si ustedes quisieran agregarle también un chorrito de alcohol también se vale pero pues esta preparación no lo lleva miren los cristales así es como quedan y conforme a los plásticos pues quedan sin nada de malos olores ya ven que luego los plásticos suelen quedar con algo de malos olores y pues este no es el caso bueno pues yo solamente lavé estos poquitos para mostrarles cómo es que funciona este jabón líquido para trastes estos son los trastes amigos para los que me preguntan todo esto son trastes aquí en México entonces bueno pues esto sería todo de mi parte espero que les haya gustado muchísimo muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el canal y ahora sí nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós chau